Como un gesto solidario, el licenciado Martín Soriano y parte de la directiva del Consejo Provincial de Juventud de Monseñor Noel, se dirigieron a varias comunidades de Bonao a hacer entrega de útiles escolares a niños de escasos recursos. Las comunidades beneficiadas fueron El María Auxiliadora, Bejuco Aplatado, Los Transformadores y Gima Sabana del Puerto. Nosotros estamos acá gracias a la invitación que nos hizo Berto Cupa, nuestro amigo de esta comunidad, lo cual para nosotros es un privilegio estar aquí, la hemos visitado varias veces. Y como Berto, siempre preocupado por la comunidad de acá, de Bejuco Aplatado, nos llamó para que nosotros hiciéramos entrega en conjunto de estos cuadernos a estos niños, tanto cuadernos como sacapuntas y lápices en esta temporada escolar. Así que Berto, muchísimas gracias siempre y así se hace patria. Así que felicidad a todos. Gracias a usted Martín Soriano, que cada vez que le hemos solicitado algo para esta comunidad, siempre usted ha dicho presente. Le damos las gracias de todo corazón y a los niños que disfruten su pacota. Por otro lado, Martín Soriano, gestor del Consejo Provincial de la Juventud, en conjunto con algunos directivos del mismo y acompañado del joven Jander Fernández, en representación de la Confederación Autónoma Clasista CAS, y la licenciada Santa Marta de los Santos, coordinadora provincial de Conani, visitaron las instalaciones de la Biblioteca del Hogar de Niñas, donde hicieron la entrega de unos 400 libros que servirán para motivar la lectura y el aprendizaje. Quisimos venir acá al Hogar de Niñas con nuestra querida amiga Sol, gracias a Andel también y al personal de Conani que nos informó de la situación de la biblioteca, y así mismo nosotros pues acudimos, pidiendo también a otras personas para que puedan ayudar al Hogar de Niñas, específicamente en la biblioteca donde estamos, que le hacen falta libros. Entonces, en combinación con Andel Fernández de la Confederación, de la CAS, pero también con Conani, nosotros como Consejo Provincial de la Juventud, quisimos traer estos libros para que sean bien usados en la biblioteca de acá, que sí hacen falta en el Hogar de Niñas. Para mí es un placer recibirlo aquí en nuestra casa, que es nuestro hogar, y te damos las gracias a ti y a todo el Consejo que está aquí presente por esta donación, que será de mucha utilidad para las niñas, para la lectura, y también para dibujar, porque vi que también hay libros de dibujo allí, así que muchas gracias, esperamos que no te olvides de nosotras, y gracias por la colaboración que individualmente nos va a dar con la beca de inglés. Así que gracias, y así que se lo agradecemos de todo corazón, y pedimos al Señor que lo bendiga a todos ustedes. Gracias, y así, y así, con el grupo y con el equipo. Gracias, y así, con el grupo y con el equipo.